Es tan agradable, tan bonito, con gente maravillosa, con la dirección del acto maravillosa y estamos feliz y feliz hoy en Málaga estar con ustedes para presentar algunas canciones, algunos temas, luces de la banda. Llevamos tiempo trabajando, intentando hacer algunos enlaces entre Oriente y Occidente y ahí encontramos con flamenco, con música oriental, con la árabe y la armenia de todo el mundo. Y hoy estamos con un músico tan excelente que han escuchado, Leila y Juanjo. Y ahora vamos a escuchar otro tema, se llama Shahrazad. Es un tema que he puesto para una obra de teatro con los comediantes, sobre una mujer, sobre la belleza y el poder y la fuerza de la mujer, ¿no? Como puede cambiar el mundo, como hemos visto en las primeras noches, como la mujer puede cambiar el mundo, ¿no? Y nosotros en el Oriente Medio, orgulloso de nuestras mujeres, que han cambiado nuestro destino en el Oriente Medio, sobre todo entre nuestra generación kurda actual. Que estamos con la banda defendiendo un proyecto, un proyecto que, por una fundación, intentando llevar instrumentos, llevar belleza a nuestro territorio sirio, iraquí, kurdo, para ayudar a los niños, ayudar a las mujeres que fueron secuestradas, maltratadas. Sobre todo los niños, ¿no? Que son nuestro futuro, intentar cerca de estar al lado de ellos, ayudar a los que podamos. Y para nosotros, como la música es la mejor, la mejor, no digo arma porque estoy contra todas las armas, el mejor elemento, ¿no? Para ayudar a un niño, un instrumento, unas pinturas, lo que tiene que ver con arte. Vamos a escuchar un tema, se llama Shahrazad, espero que le guste. Gracias.